¿Qué es la construcción de la Tribuna Popular Norte? Esto inició aproximadamente dos años atrás con toda la etapa de proyecto, de cálculo, de permisos para poder hacer la construcción de la Tribuna Popular Norte. Desde diciembre de 2023 se inició la construcción de las fundaciones, que es una obra muy, muy importante y que obviamente no se ve porque está bajo el nivel de suelo. Eso implica 26 pilotes de 12 metros aproximadamente, con su estructura de hormigón, con su estructura metálica dentro de esa estructura y después interconectado con vigas de sujeción. Hasta llegar a este momento que inició el día de ayer, con el montaje propiamente dicho de la Tribuna. Esto se va a ir haciendo en etapas, con la idea de finalizar a fin de año con el montaje de la Tribuna. Van a empezar a venir las piezas que están fabricadas en la empresa constructora que está haciendo la Tribuna, que ya tiene fabricada una gran cantidad de piezas en su fábrica. Van a empezar a venir diariamente esas piezas y a medida que van viniendo se va a ir montando. En una primera instancia se van a montar las 13 columnas próximas, más próximas a la Popular Baja Norte. Y en una segunda etapa se van a ir montando las columnas, que son de mayor altura, que dan más próximas al Palomar. La idea de esta primera etapa es montar las 13 columnas, como dije recién, y la primera parte de la grada, ya con grada, con las barandas y con todas las vigas correspondientes a ese primer tramo de Tribuna. Finales de año, hacer en etapas, ir montando y que para fin de año esté montada al 100% de la Tribuna.